hei muy buenos a todos los chavales estamos en una nueva serie con adrián hola jaja abro bueno y es una serie de mods en un server y lo que vamos a hacer es bueno pues jugar cuantos mods hay, hay 105 mods, vale, osea que hay mucho, lo que pasa es que seguramente hay algunos que no nos tocamos seguro, vamos y bueno ahora vamos a ir consiguiendo cosas, vamos a ir consiguiendo madres esta la smartmoving, el buildcraft lo visto también, creo que el industrial también esta si, si hay un montón y es que hay una barbaridad, todos modos lo que no se si esta es el thumbcraft, que ese me gusta y le guste si, tambien esta, tambien esta creo ese esta muy guapo ese vale y ahora vamos consiguiendo madres, yo estoy pillando aquí troncote troncote a ver, las peras estas se pueden coger es que estamos vale, hazte una alza y yo me hago un pico que consiguiendo piedra i, va salpájaro pesado vale Voy consiguiendo Sí, sí, se ha puesto el tricapitator Bien, 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 pues es fácil Sí, sí Lo que es lo mejor del tricapitator es que ahora la hacha se te fastidia Es como si... Sí, sí, se gasta muy rápido Metal, así, por la cara Sí, de minerales hay que no veas Vale, voy a hacerme... voy a hacer dos picos de piedra Vale A ver Ya coge madera Ya está, toma Toma Voy a coger un poquito aquí Te lo que voy a conseguir piedra Tu esta zona está bastante guapa de pasar la casa, eh, aquí Sí Me gustaría hacerlo ahí enfrente en esa orilla, a esos árboles se ponen un poco de acerabilidad Sí, sí, ha estado bien, a la hora de la goeta así Yo estoy cociendo metal aquí Voy a coger mucha madera porque no vas a pasar Será, pues, ehm... Una casa, ¿no? Sí A ver... Ala, 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 aquí hay un mineral... Mineral... Estaño, vale, estaño es para... bueno, tiene un montón de más Bueno, ¿cuánto metal? Vale, sí... He encontrado dos menas así rápido Vale, tengo... Doce de metal Mira que es un mineral atorraro que no sé qué es Sí, sí, lo he visto antes, que eso es un rumbo de esos rumbo que te salen por la superficie Sí, sí Ala, cae un huevo, tú Es decir... Coge todo lo que veas, todos los minerales que pueda porque luego va a ser falta Sí, ya esto, cosas de estas ya lo miramos en el próximo capítulo 1 Sí, sí Los capítulos que durarán 20 minutos Una cosa así, ¿no? Pues, no sé Sí, sí Vale, ahí está bien, 20 minutos Vale, estoy picando mirar este y ahora voy a mirar el que es Mi experiencia Ostras, chaval, hay un montón Vale, y hasta... Tengo 13 Sal, sal, es sal Sal, chaval Bueno, sí, sí, sí Sal No sé para qué va a servir eso A ver, necesitamos... Un poco de comida Aquí, hola, hola, hola Quieren madera No sé Espera Que necesitamos hacer horno y comida Comida necesitamos Sí, sí Tengo cinco manzanas, así que te doy ahora Pásame una, pásame una A ver Tom, ¿dónde estás? Cobre, vale, tengo... Cobre Cobre Toma La han cambiado la... A ver, detrás Vale, sí, sí Hola, aquí Hola, hola, ¿le viste pez? Sí, sí, eso que... Lol ¿Qué es eso, tío? Eso no lo he visto yo nunca Qué pez, chaval Hola, hola, hola Hola, hola Haber, mandado... Pescado crudo Qué guapo, chaval Te dan peces estos No tienes que ir a pescarlos No sé, yo, eso Vale, aquí más cobre tú Y sale a las casas en la superficie, tío No sé por qué Sí, sí Eso para mí que es porque Este de estos estás un poco mal generado Sí, sí, puede ser Bien, 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 bien Hay un árbol Un árbol de estos de... De resina Ahí De estos de... Sí, sí, eso no hace falta Para hacer luego Sí, 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 estoy escuchando serpientes Esto Acoco de poco de piedra Voy a concier a un poco de piedra Yo Voy a... Manzanas, ahí hay manzanas Bien A ver Tío, su bajar el sonido Tú Te poniendo en el nivel de la estiocena Sí, aquí hay una... Voy a acuerdo a que hay aquí loco Madre mía Vale, voy a hacer aquí en una mezcla Y vamos a empezar Trando un poco de madera y va aplanando esa zona Ostras, se está matando ahí los perros y los lobos Durante mi cara Ya había, ya había hecho pico Vale Vale Tanto, no, está entrando al agua Ahora Eh, ¿qué hacemos? Paro esto y cuando esté aplanado vuelvo o qué? Eh, sí, sí Vale Bueno, voy aplanar esta zona y cuando está planada ya... Ahora no tenemos Vale, ya hemos aplanado todo esto Ya hará yo voy a ir a la mina Hemos puesto aquí el horno, tal A conseguir carbón Y ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo la casa Voy a aplaudar todo esto Sí, sí, sí Yo voy a ir aquí consiguiendo Piedra Que no le hace falta que yo quiera hacer piedra con la casa Yo tengo un poquito, pero ahora te la doy, sí Estoy consiguiendo, a ver, tengo yo... 23, poco A ver, si está haciendo, está empezando a anochecer tú No tengo Problemas que no tengo Vale, eso Vale, eso Yo no tengo espada Vale, sí, está bien De momento Tengo dos de lana, dos de lana, tío Bueno, tío, que... Es cuántos bichos, chavales, que está lleno Vamos a dejar este también de noche Y los perros, mira, es que... Sí, sí, ya, ya No, pero es que... Uno y dos Aquí hay yo... Aquí igual, tío, hay dos Dos, dos... Madre mía, tío, yo no sé qué están haciendo Vale, aquí hay una oveja, la mato y a ver si podemos... ¿Tú tienes lana? Eh, espérate, ¿tienes hierro? Hola Es si Han matado a la... Porque a... Como pa... Le la cosa a esa que es pa... Pa que se ha quemado la lana, que no me acuerdo cómo se llama ahora ¿La qué? A mí mirá, dame el hierro Vale, espéte, pero no está quemado No está quemado, no está quemado Ah, porque malo, quemalo Vale, vale, vale Espérate A ver, a ver qué mando esto y... Voy a empezar a seguir zombies, tú voy a... Y coger un poco de esto y voy a hacer atrochas y que iluminan Dios, en serio Creo que voy a quitar el sonido, tío, porque me está... Me estamos lastando mucho de los... Bájalo, bájalo Un poquito Ya, no, no, es que me lo quita porque está todo rato pi 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 Esa hostia Voy a iluminar esta zona que si no se nos va a llenar de... Sí, sí ¿El suelo de qué lo quieres hacer? ¿El suelo de qué lo quieres hacer? De piedra, ¿no? No sé No sé, tú lo querías de piedra, ¿no? No, no, me da igual El suelo... A ver, el suelo de piedra o de madera me da igual Lo que quiero yo de piedra es... Toma, toma esto, mira Esto para las ovejas Ah, vale Eso, le das click derecho y te saca 3 o 4 Mierda, es verdad, tío, tiene que haberlo pensado antes, está Es que ahora no hay... A ver si podemos... Ya buscamos... Vale He visto una cosa... ¡Un hombre lobo detrás, detrás! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me cago en su padre! ¡Me cago en...! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete corriendo! Dios, 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 Dios... Está aquí, está aquí Vale, vale, vale Espérate, corre, voy a intentar hacer una espada rápido Vale, vale, vale Me cago en la... Aquí hay muchos bichos Aquí hay muchos bichos Le voy a poner los sonidos y no... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Soy invisible, no me ven, no me ven Voy a poner el sonido Dios, me ha atacado Toma, toma, ven aquí Te doy una espada ¡Corre! Madre mía, hay un hombre lobo Tú, los hombres lobo tienen un montón de vida Sí, sí, eso es... Te pueden dar... ¡Hala, tío, aquí, ¿qué hay? ¡Mini golem! Sí, sí, no vayas ahí Que esos son... Dios Vete, vete de ahí Vente para acá, vente para acá Corre Espérate, espérate que me lo cargo Que le queda poca vida Ya está, ya está, me lo he cargado Que me está pegando Que me está pegando Que me está pegando Me cago en su padre ¡Ay, Dios, Dios! Mines corpiones, mines corpiones Ahí está el hombre lobo Corre, corre en el agua Uno blanco Corre, corre Corre, corre, corre Toma, toma una espada Espada, por favor, por favor Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale ¡Ah, ah, ah, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Dios! Tiene un montón... Dale, dale, dale Dios tiene un montón de vida, chaval Sí, sí Treinta y... Treinta y uno Veintinueve, vamos... Corre, vete, 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 me va a matar, me va a matar, me va a matar Vete, vete, vete ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No mueras ¡Ah, ah, ah! Voy a morir Me cago en su madre No pasa nada, no pasa nada Estoy cerca, estoy cerca Vale, vale Vale, vale Estoy al lado, estoy al lado Me lo voy a intentar ¡No, no, no! ¡Que viene por mí! Voy a... Me activaré el... No estaba Death Point Aquí ¿Qué viene, qué? Ya, ya ¿Qué viene, qué viene? Vale, eh... Ay, 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 ay... No, pa' acá pa' acá, pa' la izquierda Ay, venga, buen Me están atacando cosas Me están atacando los peces Me están atacando los peces En serio, sal der agua Corre evidente por la orilla ¡Que! No, 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 no Madre mía, una rata me saca Corre, 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 corre No, que me mata, que me mata Madre mía, tío, aquí muchas cosas Hay aquí, muchas... Mierda En el agua, estoy en el agua, corre ¡Aestra! Cojones, que se pueden... se puede nadar más rápido vale mis cosas mis cosas y el hombre lobo me está sí 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 y no para tío no para no para me va a matar al final bien bien aquí están mis cosas y otro hombre lobo aquí después me cao en hay como los bichos raros coge la espada corre es silver esqueletón no 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 qué es no 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 te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo no tengo espada no tengo o recorre bett bett de bradero es para que no me expor pacoatam un josé a be a be por cien yo al ojo mejor hacerlo de día por hoy no porque el recorrido esto de ojo loco dios u es imposible vale a ver en vale creo que por hoy vamos a piedra tengo una poca yo lo que quiero hacer es la casa de esta forma mira así y encima poner madera poner a valer a valer si es así traba a levar pero y el suelo el suelo no sabe de madera de piedra lo que quieras 2 para que ventanas eso hay un caballo en el agua zombi no jodas el de la planta de la zona para la versión nueva en algún punto se van a poner el caballo sí creo que ya lo han puesto creo creo que ya sabes no sé no 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 esos en es una cosa como si este agua no se dice que puede ser a ver voy a poco aquí está que no sólo pero no va a ser al menos y no tanto que no te pegan o si no se vuelven locos pero me voy a cargar porque me da me da pescado va a ser un un trita para sacar la resina de los árboles éstos vamos a conseguir resina y así ya vamos empezando el modo de este esto es el que se quedó ms no vale 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 por ciento a votar esta vez antes de que se haga de noche de la casa por lo menos o algo malo por lo menos va a meterlo dentro mar aquí este árbol ya dejó así ganó de piedra vale el piedra no me ha gastado toda voy a conseguir un poco tampoco no voy a quitar esto del centro sí a ver el suelo de que de piedra o o qué no sé me da igual es que madera vamos a tener que utilizar mucho pero se consigue rápido es que madera tenemos un montón o madera mismo lo hacemos naturales sin hacer nada tengo bueno uno ahora mira tengo uno, dos, tres cuatro stacks y medio de madera yo tengo también un montón yo creo que el suelo así estará bien voy haciendo la mira si va abajo bien, bien, he encontrado aquí sal sal, tío, no sé para qué sirve eso tengo que mirar lo bueno es que te da experiencia si vale, creo que hola, hola ¿esto qué es? vale, he encontrado otro mineral que no que no no lo reconoce a ver sí, coge todo lo que pueda porque luego harán falta no, pero es que este mineral no lo puedo picar necesito un pico de hierro yo lo pico de luego a ver ¿por qué se puede subir? a ver, voy a empezar a hacer suelo ya de madera vale, carbón y este año esto va a servir bastante bueno, tenemos que hacer para la industria una sala de máquinas falta un crack una sala de máquinas también y cual bullcrap las cuales y todo hay cosas que hacer casi y de la magia que también hay creo sí de magia de magia no sé mucho yo sé algo pero está muy guapo está muy guapo el modesto está guapísimo vale eso habrá que mirarlo yo creo que vamos a ir acabando por hoy sí y nada el siguiente capítulo será su canal de Adrian y nada pues si no por la bajo por la bajo de la descripción de su canal ya se subirá y bueno adiós gracias